Hola a todos, hoy iniciamos el primer día de la novena a Santa Faustina Colhuasca. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de constricción Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración a Santa Faustina Oh Jesús, que hiciste de Santa Faustina una gran devota de tu infinita misericordia, concédeme por su intercesión. Si fuera esto conforme a tu santísima voluntad, la gracia de que te pido. Yo, pecador, no soy digno de tu misericordia, pero dígnate mirar el espíritu de entrega y sacrificio de Sor Faustina, y recompensa sus virtudes atendiendo a las súplicas que a través de ella te presento confiando en ti. Lectura del primer día Mientras oraba, oí estas palabras, Hija mía, que tu corazón se llene de gozo. Yo, el Señor, estoy contigo. No tengas miedo de nada. Estás en mi corazón. En aquel momento conocí la gran majestad de Dios, y comprendí que nada puede compararse con un solo acto de conocimiento de Dios. Toda grandeza externa desaparece como polvo frente a un solo acto del conocimiento más profundo de Dios. Oración para pedir su intercesión Santa María Faustina Tú no dijiste que tu misión continuaría después de tu muerte, y que no nos olvidarías. Nuestro Señor te concedió un gran privilegio cuando te dijo que distribuyeras las gracias como tú quisieras. A quien tú quisieras y cuando tú quisieras. Confiando en esta promesa, te pido por tu intercesión, por las gracias que necesito. Ayúdame sobre todas las cosas a confiar en Jesús como tú lo hiciste, y así glorificar su misericordia a cada instante de mi vida. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan en cada día, perdónen nuestras ofensas, como también nosotros peroramos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oración de Santa Faustina por los pecadores. Jesús, verdad eterna, vida nuestra, te suplico e imploro tu misericordia para los pobres pecadores. Oh, Sacratísimo Corazón, fuente de misericordia, de donde brotan rayos de gracias inconcebibles, sobre toda la raza humana, te pido luz para los pobres pecadores. Oh, Jesús, recuerda tu amarga pasión, y no permitas que se pierdan almas redimidas con tu tan preciosa santísima sangre tuya. Oh, Jesús, cuando considero el alto precio de tu sangre, me regocijo en su inmensidad, porque una sola gota habría bastado para salvar a todos los pecadores. Aunque el pecado es un abismo de maldad e ingratitud, el precio pagado por nosotros jamás podrá ser igualado. Por lo tanto, haz que cada alma confíe en la pasión del Señor y que ponga su esperanza en su misericordia. Dios no le negará su misericordia a nadie. El cielo y la tierra podrán cambiar, pero jamás se agotará la misericordia de Dios. Oh, qué alegría arde en mi corazón cuando contemplo tu bondad inconcebible. Oh, Jesús mío, deseo traer a todos los pecadores a tus pies para que glorifiquen tu misericordia por los siglos de los siglos. Oración final Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.